¡Hola a todos! Bienvenidos a la sede central de Vision. Hoy vamos a introducir la gama Metron SL y en particular la Metron 40 SL. Esta nueva gama tiene un buje de nueva generación, es un design Vision. Este buje tiene la particularidad de un mejor tamaño y una mejor anchura para mejorar la rigidez. En particular el buje tiene cuatro rodamientos y hemos mejorado la anchura de los rodamientos en el núcleo y también la medida de los rodamientos aquí en el cuerpo central. El buje tiene un cierre para regular la precarga y hacer un mantenimiento más efectivo. En particular la Metron 40 SL tiene un perfil de 40 milímetros. En este ejemplo con para cubierta tiene un canal de 17 y exterior de 25. La versión para tubular también tiene la misma medida y un peso de 1.330. La versión con cubierta 1490. Es una rueda polivalente que puede utilizar por por subir, pero también por carrera plana. Es una rueda muy rígida y que va a ser una rueda de seguro successo. Gracias a todos.